Y continuamos, cerramos este segundo bloque con el División de Honor, cerramos este segundo bloque con la información relacionada con ese Lorca Club de Fútbol Base que ha logrado una victoria importante hoy, ha hecho una victoria importante 0-1 ante el Alcira. Nos transporta la información, nos transporta los goles y nos transporta la última hora del Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor, Transpilas. Grupo Transpilas, cuestión de confianza. Patrocina la información del Lorca Club de Fútbol Base. Ahí vienen los resultados de esta jornada. Roda 2, Torre Levante 1, Ucán Murcia 0, Toledo 0, Valencia 1, Alérico Madrileño 0, Alboraya 3, Real Murcia 1, Villarreal 3, Patacona 1, Hércules 0, Elche 3, Alcira 0, Lorca Club de Fútbol Base 1 y Albacete 1, Levante 1. La tabla clasificatoria, Villarreal con 19, Levante con 16 y Roda con 16. Son los tres primeros clasificados. Vemos al Lorca Club de Fútbol Base que es décimo con 8 puntos. Marca ya de nuevo un colchón con los equipos que están en la zona baja, el Hércules que tiene 4 y la Alcira que tiene 3, Torre Levante y Real Murcia también con 3. Con un partido menos el Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor que lo va a tener que jugar el próximo miércoles. Miércoles 30 de octubre a las 5 de la tarde en el Mundial 82. Ya está el horario confirmado. La Real Federación Española de Fútbol fue la que decidió poner ese horario. Hablamos de lo que ha pasado hoy en Alcira, Cayetano Montiel. La verdad es que una victoria importante del equipo Lorquino porque se imponía por 0 goles a 1 ante un rival directo. Siempre es importante ganar puntos y sobre todo hacerlo ante los rivales directos. En este caso el Alcira que es uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla clasificatoria. Un gol de Carlos era el que ponía el 0 a 1 en el marcador un tanto transformado desde los 11 metros. Un penalti que ha marcado el delantero que fuera del Villarreal. Carlos Cayetano Montiel que se resarce de esta forma de la semana pasada de ese gol que no logró desde el punto de penalti. Sí, sí, es verdad. El campo de la Alcira, campo Venecia se llama por cierto, campo Venecia de Alcira, quizá allí no se gane mucho consiguiendo los tres puntos, pero sí se hubiera perdido más de la cuenta si no se suman los tres puntos. Ya han visto en la clasificación dónde está colocado el Alcira, la parte baja. Por lo tanto, contra estos equipos son con los que no se puede perdonar y donde el Lorca, fútbol base, tiene que fraguar su objetivo que nosotros sino permanecer en la categoría. Ha hecho un partido muy serio, ha hecho un partido defensivamente mucho más serio que el domingo anterior que la semana anterior ante el Albacete y mantener la portería a cero siempre te da la opción de tener alguna oportunidad y conseguir lo que ha ocurrido. Es decir, pues una acción de peligro que ha culminado con un penalti que el delantero, el que tú has dicho, Carlos, ha logrado marcar. El otro día, ojo también, el carácter de este jugador que aun fallando un penalti el domingo pasado ante el Albacete, pues ha querido tirar esa pena máxima y en esta ocasión ha logrado el gol que al final de la opción ha sido los tres puntos. Tres puntos de oro en un campo siempre difícil, siempre complicado. El equipo ha estado muy serio, muy bien puesto, tácticamente perfecto. El planteamiento de Paco Jurado, acorde con lo que ha hecho el equipo al final, pues hay que sufrir evidentemente porque la Alcira ha apretado, pero ahí es donde se forjan los buenos equipos sabiendo sufrir y logrando tres puntos de oro en el campo de la Alcira. Y ahora viene el tobogán, el tobogán de partidos. La semana que viene, que sea una cita para tres partidos. El domingo a las 12 de la mañana ante Alboraya en el Mundial 82, el miércoles 30 a las 5 de la tarde en el Mundial 82 ante Levante y se cierra esa semana en tierras alicantinas ante el Hércules. Por lo tanto, tres partidos importantes para el equipo de Paco Jurado estar en esa zona tranquila de la tabla clasificatoria. Por cierto, Caetano Montiel, un saludo muy grande y un beso muy grande para la abuela de Pilicas que nos ve todos los domingos, que dice que nos ve todos los domingos, sí señor. Un abrazo muy grande, claro que sí. Que nos diga luego cómo se llama, es verdad, el nombre de la abuela de Pilicas, que nos ve todos los domingos y un abrazo muy grande desde aquí. Si José es el Pilas, si el hijo es el Pilicas, ¿la abuela cómo sería? La gran Pilas. La gran Pilas, efectivamente. Pues un saludo y un beso para la abuela Pilas. Con el Grupo Transpilas, como siempre aquí en Comarcal Deportes, conociendo también la última hora del Lorca Club de Fútbol Base División de Honor. Grupo Transpilas, cuestión de confianza. Patrocina la información del Lorca Fútbol Base.